Estoy con un negocio que va enfocado al diseño de interiores y las piezas que manejo son de hilo de algodón y pues traen un poco de madera. La madera es madera de pino y me gustaría saber si puedo exportarlos a otro país, a otros países. Ok, la vez pasada, esta vez es exportación el tema, ¿verdad? Exportación, ajá. Esta vez. Ajá. ¿La otra vez no era exportación o sí? No. ¿No, verdad? No. ¿La vez pasada qué era? ¿Importación? No, no, no. Ajá, era traer hilo para acá. Ajá, importar. Ok, entonces es exportación. Traer hilo para acá. Ok. Ajá, esta sería yo enviar mis piezas. Ok, quieres exportar desde México, ¿verdad? ¿Verdad de acuerdo? Ajá, México, Estados Unidos a Canadá y parte de Europa. Ok. ¿Ya tienes comprador? Pues algunos ahí están en... veremos. Esos que tienes, no tienes comprador, ¿estás negociando todavía? Todavía no. Ok. Y apenas estoy viendo, pues, cómo poder hacer el negocio con ellos. Aquí el detalle es que cada país es un caso en específico. Pero, ¿en qué incoter estás cotizando? Ay, caón, ahí ya me torciste. Tú tienes, tú... No, todavía no tengo absolutamente nada. Acuérdate que cuando tú vas a comprar e importar, le dices, tú como comprador le dices a tu vendedor, oye, cotízame en el incoter, CPT, FOB, CFR, no sé. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y aquí cuando tú exportas, tu comprador te va a decir, oye, pues, cotízame en este incoter, o si no, tú como vendedor debes de preguntarle, oye, en qué incoter te vendo, para saber tu responsabilidad también. Ah, ok. No sé si le estás cotizando con envío, si es envío aéreo, envío marítimo, envío terrestre, cantidades, influye mucho. Y me preocupa más, me preocupa más Estados Unidos y Canadá que Europa, la verdad. Ah, órale, interesante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos te va a pedir que tú se lo entregues allá y te hagas bolas tú en la importación y todo, y que nomás se lo entregues como tipo de EDP, digamos. Ah, ok, ok, ok. Es casi un hecho que ellos te van a pedir a casi casi así las cosas. Entonces, te metes en conflicto. Eso para Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Y ahí te metes en conflicto porque tú absorbes la exportación y la importación en destino. Ah, cabrón, ok, yo absorbo importación y exportación. Es que depende, digo, pues, depende cómo es el incoter, pero todavía no tienes algo. Ahora, tu producto... Sí, no, estoy así en ceros total. ¿Tu producto qué es, dices, o así? Sí, son piezas artesanales de hilo, hechas con hilo de algodón y con alguna cantidad de madera. Es que es prácticamente como el mástil, que es para colgarlo en la pared. Ok. ¿Tienes una foto o imagen de los productos? ¿Cuál es la función de la artesanía? O sea, ¿tiene función o nada más es para decorar? No, 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 simplemente es una decoración. Ah, ok. Es todo. ¿Y será como un cuadro? Pareciera, sería como el sustituto de un cuadro. ¿Y va en la pared también? ¿O va en el piso? Y va en la pared. Ok. Sí, mira, a ver, ay, cabrón, mira. Ah, ok. La pinche lula, ahí está, eso es de bolitas. Sí, sí, sí. Eso es la tela y arriba es un palito. Ya me di idea. ¿El palo, dices, qué es? El palo es madera, es madera, la compra en Home Depot y hasta donde yo sé es puro pino. Ok. En este caso sería buscarle la fracción arancelada del producto, fíjate. Y más que nada aquí en exportación mi problema es que yo no te puedo ayudar mucho. ¿Por qué? Porque en la exportación, para exportarlo va a ser fácil que lo saques. El problema o el reto es el destino a la importación. Y si tú me preguntas los requisitos para exportar o más bien para importarlo a Estados Unidos, o sea, Canadá y Europa, no tengo idea. Yo no soy agencia banal de Europa, ni de Canadá, ni de Estados Unidos. Oh. Como te decía que ahí depende. Es encontrar una persona ya de eso. Es que ahí depende el incoter. Tú haz de cuenta. Te voy a decir, te voy a decir el proceso fácil. A ver, güey. A tu cliente de cualquier parte del mundo, cualquiera. Yo, ya sea vía terrestre, vía aérea o vía marítima, yo te puedo enviar el producto, o sea, yo te puedo vender el producto y enviártelo a destino. Ya sea vía aérea, por paquetería, vía terrestre, por algún camión o vía marítima, pero el proceso de importación en destino es tu bronca, no el mío. Tú tienes que revisar, comprador, que estés dado de alta como importador, que tengas agente banal, que revises tú tus fracciones de tus productos en destino para poder importarlo. ¿Cómo ves? Ok, ok. Ay, cabrón, sí requiere su chamba, sobre todo de aquel lado, ¿no? Del otro lado. Es que ahí entra la colaboración de tu cliente. Del cliente, ok. Si tú quieres entrar en el mercado americano, por ejemplo, lo peor que te dicen ellos es, pues yo sí te compro, pero pónmela de aquí afuera de mi puerta y yo empiezo a venderlas. Pero todo el proceso de importación, importación es tuyo, tú sabes cómo me la pones. Ay, cabrón. Y fíjate que sí está, o sea, estoy así chingándole porque tengo mi competencia que me he enterado que envían hasta Inglaterra y quién sabe dónde chingados más. Pero ahora, ¿vas a vender en volumen? Ay, cabrón, ¿cómo le hacen? Bueno, ¿vas a vender en volumen o a una pieza? Una pieza. Ah, ok, entonces ya estoy mal yo. Ah, ok. Ya estoy mal yo también. Estaba pensando que ibas a exportar más este... En volumen. Sí, un pale, digamos, una caja completa, no sé. Ah, ok. Ajá. Entonces tú ventas... No, por ejemplo, si fuera una pieza. Pero lo vas a mandar por paquetería. Ándale. No vas a usar ni... No sé si sea aéreo o... Es aéreo, pues es que depende del país, pero va a ser vía aérea por lo regular. Ok, entonces sería aéreo. Sí. Y en todo caso, tú vas a necesitar una factura de exportación, nada más. Ok. Eso lo puedes ver con tu contador. Tienes que hacer la factura de exportación con su complemento de exportación, porque esa es la que te van a pedir al momento de envío. Vamos a pensar un DHL. Ya te compró alguien y DHL vas a generar aquí y lo vas a enviar hasta Estados Unidos o que nada, a Europa, no importa dónde. Ajá. Ah, ok. Vas con DHL y DHL, ¿dónde lo mandas? Ah, mira, mando de aquí y mando para allá. Y a lo mejor te dicen, uy, es una exportación, no es un envío internacional, dame una factura. Y es lo que te van a pedir, la factura nada más. Ok. Nada más la factura te van a pedir. Ajá. Pero ojo, cuando tú vendes así, te estás vendiendo, digamos, en CPT. Incluye mercancía y envío. El proceso de importación en destino lo tiene que hacer también tu comprador, no tú. Ajá. Es bronca de él. Es como cuando tú compras en AliExpress. Compras en AliExpress de China, México. Sí, man. Y tú compras en AliExpress y si te llega, es tu pedo como comprador, no de AliExpress. Sí, sí, man. Aquí va a ser igual, haz de cuenta. Ay, cabrón. Ok. No puedes tener forma de tú absorber la parte americana y no necesitas nada de lo que dije. Porque yo pensaba que me iba a mandar un palet completo. No, tú vas a vender, digamos, a consumidor final. Una sola pieza. Una pieza o más si te compras, dos, tres, pero te van a comprar. Sí, pero no. La mayoría te va a comprar una pieza, digamos. Ajá. O a lo mejor una pieza muy grande, no sé. Sí, exactamente, porque ya vi la foto. Sí entendí la foto, sí la cansé de ver. Y al final, si tu comprobador te quiere comprar más, sugiérele tú, ¿sabes qué? Cómprame una, que te llegue y luego me compras la otra, para que no tengas problema en aduana. No me compres cinco de putazo, porque se te complica más a ti la importación. Para que no te pidan requisitos en destino. Así ahora, podrías ir también con Correos de México, que es una paquetería más lenta. Ey, Simón, sí fui nada más que me limitan por medidas del paquete. Para allá iba. Depende también, sí. Depende tus productos. Lo puedes enrollar tal vez, pero el problema es lo largo. Sí, y se maltrata el hilo. Luego ya se ven muy feos ya. ¿Cómo piensas mandarlo? ¿Parado, güey, o qué? Pues haz de cuenta que... ¿O como cuadro lo piensas mandar? Hasta cierto punto puedes doblar. Entonces es un súper madrazo el que se envía. Y la neta, el costo está súper pinche elevadísimo. O sea, yo la neta no sé cómo lo está haciendo la gente para enviarlo. Probablemente hay algo ahí medio truqueado. No, pues... Pero se me hace muy cabrón. Ok, ¿tú cómo sabes que la competencia lo está vendiendo, lo está enviando por pieza? Porque los güeyes publican luego así en la story. Ah, este ya se va para Inglaterra. Ah, este ya se va para España. Le has querido comprar tú a él diciendo que estás en Inglaterra. Cotízale a ver cómo te cotizas. A lo mejor está cotizando bien caro y el cliente final lo está pagando, güey. Lo paga. Igual le da así, chinga su madre. Porque estamos... Ojo, tú estás suponiendo que no sé cómo le hago, güey, pero manda, vende, güey. Yo voy a suponer. Pues a lo mejor estás cobrando caro y el envío y la gente lo paga porque lo quiere. Ay, cabrón, sí, ah. Has que pasar que estás en Estados Unidos a lo mejor o en Canadá. No te ves tan en Europa porque no te ves tan europeo, pero vete a Canadá, ¿verdad? Y oye, tú eres Estados Unidos y lo más lejos que puedas. ¿Cuánto me cuesta tu producto? Sí. Y te va a decir, ah, mira, te cuesta el producto, cuesta, no sé, mil dólares, pero el envío te cuesta otros mil dólares. Y tú dices, ah, cabrón, no está tan barato, entonces. Sí, man. O a lo mejor ya vende mucho. Cuando ya vendes mucho, sí te puedes sacar a una paquetería y decirle, ¿sabes qué? Pues yo te voy a mandar a todo el mundo y quiero una tarifa preferencial. Y ojalá te va a decir, ah, pues mínimo mándame 30 paquetes al mes y te voy a esa tarifa. Pero tienes que tener 30 mensuales a todo el mundo. O sea, y le voy a mandar yo de México hacia afuera a todo el mundo. Ok, quiero una tarifa preferencial. Negocias con ellos. Y a lo mejor, a lo mejor dices, ¿sabes que no quiero tener 30? Espérame, dile, a ver, ¿qué tarifa me da si te mando 10 al mes? No, pues tanto. ¿Qué tarifa me da si te paso 30 al mes? ¿Y qué tarifa me da si te doy 50? ¿Qué tarifa te doy 100? Ahí sí depende. Y él que te haga un esquema así de, ah, mira, si me vendes 10 mensuales, tanta tarifa. Bueno, si me vendes 1, mil dólares. Si me vendes 10, 900 dólares. Si me vendes 30 a lo mejor, 800 dólares. Si me vendes 50, 700 dólares. Si me vendes 100, 500 dólares. O sea, que te haga un esquema. Al huevo. Porque no sé qué envío. A lo mejor es lo que traen ya ellos, ¿eh? Pudiera ser, ¿no? A lo mejor. Tú, porque te has suponido, oye, si vende y mande y todo. Sí, sí, es que yo estoy, ajá, estoy ahí divagando. Pero ¿sabes cuánto? De qué manera. A lo mejor. Ahora, si dice, que no creo que diga, su producto diga mil dólares, con todo envío, incluye envío para todo el mundo. Pues está cabrón, porque no es lo mismo mandar a Estados Unidos que a Europa. Sí, no. Entonces, si fue el costo de su producto, más envío, dependiendo del lugar, pues te dirías que cotizar a ver qué tanto está cotizando. O a lo mejor tiene una técnica mejor para empacar. No, sí se ve, he visto videos y pinches cajononas, ¿no? Ha enviado pinches piezas así de 10 pinches metros. Es que eso, eso la gente, eso la gente, es que con todo respeto, eso ya es tu público, la gente lo paga porque lo quiere, lo que cueste. Sí, a huevo. Sí, 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 cierto, sí, cierto. No me había puesto a pensar en eso. La madera, la más que te voy sincero, el hilo y el godón no me, no me causan mucho conflicto. No me causan mucho conflicto, no me causan mucho conflicto. Me causan más conflicto la madera. La madera que no sea cruda, que sea tratada, ¿eh? De preferencia. Y, uh, valiendo madre, ¿cómo puedo saber si está tratada? ¿Por dónde la compras, güey? ¿Hay Home Depot? Pues pregúntale, oye, ¿esa es cruda o es tratada? Ahora, ahora, ojo, con todo respeto, si tú eres el que está haciendo las cosas y estás trabajando con madera, debes de ser experto en el producto, güey. Simón, Simón. Yo no fabrico muebles de madera, pero tengo un escuñado que te fabrica esas mamadas y ese güey te agarra la madera, te la huele, te la toca y te sabe todo. Entonces, si tú vas a empezar a trabajar con madera, tienes que aprender poquillo, güey. Es que es el puro bastoncito, pues. Pues pregúntale, pregúntale, pregúntale a Jondipo, oye, ¿vienes tratada tu madera? No, es que, ah, no, ese que me estás comprando viene en bruto. Tienes que tratarla. Oye, ¿tienes esa misma, pero tratada? Ah, sí, mira, aquí está. O sea, ¿por qué? Es más probable que si la madera va en bruto, digamos, no tiene ningún tratamiento, tenga plagas, digamos, o pueda obtener plagas. Simón, sí, algún dicho, digamos. Cuando llega destino, si ven que el palito que trae tu producto dice, como que, oye, eso no viene tratado, pues hay que fumigar o no pasa, requiere ese día, te lo van. Es más fácil que tu comprador te lo puedan detener. Si ya viene tratado con un proceso que saben que es casi imposible que tenga una plaga, cuando lo vean, ah, viene tratado, déjalo pasar. Ok. Entonces hay que tener cuidado, es lo que me preocupa el madero. Y si cambia el material, no sé, por ejemplo, a fierro, el que sea una... Si es plástico o fierro, no tengo problema, será mejor. Ah, toda madre. Plástico o fierro, la verdad sí sería, yo creo que será mejor. Como un cortinero de fierro y... Pero no sé qué tanto se deprecia el valor de artesanal cuando ya no es madera también. Sí, eso sí. Pues igual, puedo buscar las formas. Lo más debe estar tratado, como te digo, porque yo creo que sí, cuando ya le dices artesanal, pero ya con todo respeto sí le pones... Algo de plástico se va a hacer muy corriente, y algo de metal ya no se va a hacer artesanal. Sí necesita la madera, ¿eh? Es que sí necesita la madera. Sí, sí. ¿Y hay alguna cláusula o algo del tipo de tratado que debería de tener la madera? O sea, porque más allá yo puedo decir, no, pues sí está tratada, ¿no? Y se les echó los insecticidas y todo, pero como que alguna norma... Hay una norma... Tiene que ser tratada con esta chingadera. Sí hay una norma, no creo que sea la 42, no me acuerdo qué norma es. Sí hay una norma. Ajá. Pero para eso tienes que fumigar cada uno y certificarlo, y sellarlo, digamos. Es un proceso. Ajá. Yo en tu casa... Ah, no, entonces es más pedo. No creo que lo logres, la verdad. Ahí sí no sé. Dicen, no, más que nada es que vayas a Hot Dipper y la madera que estás comprando vuelvo a lo mismo. Dicen, oye, ¿esa ya está tratada o es bruto? ¿Cómo está? No, que sea un bruto. No la tienes igual tratada. No, no la tengo. Y te dicen ellos, este, no la tengo. No la tenemos tratada. Ah, ok, ¿cómo puedo tratarla yo o curarla para que ya no...? Porque voy a exportarla, voy a exportarla. Tengo miedo que me la detengan. Ajá, ellos te dan un líquido para que nada más la pintes o la barnices y ya con eso ya no va en bruto. Ya va barnizada y con eso ya, cuando entra a destino, tiene menos problema. Es que la madera, el problema, el problema de la madera es como fruta. Tú mandas madera de un país a otro y se lleva una plaga de México que en ese país no está, evitan la entrada para que no se propague. Entonces, cuando veas madera, puedes tener detallitos, puedes. Ok. Para minimizarlo, yo digo, de una madera tratada. ¿Sale? Pero no, tendrías que empezar a vender, la verdad, para calarle. Primerito, ah, sí. Porque esos, güey, también te estoy sincero, manda. Ajá. Es como el express, digo, manda. Si las aduanas se le hacen de pedo, es bronca del comprador, güey. Es tu pedo, güey, resuélvelo. Y si no lo resuelves, se queda el paquete ahí, pierde su dinero o lo regresa. Y tú cuando lo regresas... Ah, ¿neta? Sí, güey. Porque, digo, poniéndome los zapatos del comprador, pues sería, güey, pues tú estás enviando, ¿no? O sea, mi producto me tiene que llegar. Sí, pero no. Yo que sé que es un pedo enviar, yo no me pongo zapatos del comprador. Más bien, me pongo zapatos del vendedor, güey. Por eso, cuando compran el AliExpress, yo les digo a los compradores, güey, pues ya te eres tú. ¿Qué andas comprando, mamás? ¿Qué no pasan? Y se enoja. Le digo, no, no, no. Es que yo me pongo parte del vendedor. El vendedor no puede tener... O sea, yo, por ejemplo, puedo dominar la legislación mexicana. Pero, con todo respeto, no existe una persona que domine todas las legislaciones de todo el mundo. Y cuando tú me dices exporta y domina todo el mundo, pues está cabrón. El chino exporta de China y te dice, ahí te va, güey. Si puedes importarlo en AliExpress, te lo mando. Si tú puedes importarlo en México, bueno, si no pasa y te piden requisitos de la aduana, es pedo tuyo. Por eso ya tienes mucho electrónico, mucho celular, mucha marca, muchos para la salud, que siguen comprando, comprando. O sea, ellos siguen vendiendo, les vale madre. Eso sí que está mal. Pero cuando se atore algo, es obligación del comprador. Así de, adiós. Es obligación del comprador. Y aquí tú puedes igual. Yo te vendo, güey. Yo te lo mando. Pero la aduana es pedo tuyo. Si te piden algo, me avisas. Y yo te apoyo. Ahí en qué sentido. Pues tú tienes que estar pidiendo... Cosas que me pidan de mí. Pues tú tienes que tener también, te soy sincero. La factura. La factura de donde compras los insumos, en teoría. Ok. Y tienes que tener un proceso, ya eso tienes que verlo con tu contador. En teoría tienes que tener un proceso con... No es contable, es que no recuerdo cómo se llama, la verdad. No recuerdo bien cómo se llama, pero el proceso productivo. Sí, porque al principio me tienen que dar de alta como exportador. No, no hay padrón de exportadores. Ah, no me tendría que dar de alta. Como exportador. No hay padrón de exportadores. Ah, el WhatsApp en el SAT. Ah, pero como persona física o moral. Nada más. Nada más. Ah, ok, ok. Y tú estás exportando, como te digo, estás vendiendo en realidad al consumidor final. Si tú estás exportando de manera, como se diga, a mayoría, digamos, ya necesitas un agente banal. Aquí tienes la opción de usar las paqueterías y vámonos. Estás usando una pieza, no pasa nada. Pero, te digo, ahí es bronca de ellos, ¿eh? Tú más exportas y, te digo, en tu contabilidad tienes que tener... Si tú haces eso a mano, digamos, artesanal, como lo he diciendo... Sí, porque sí, sí es a mano. Pues tienes que comprar hilado. Y tienes que saber de cuántos carretes necesitas para hacer uno de esas artesanías. Una de esas, sí. Tú tienes que tener las facturas de donde compras el hilo. Y si compras mil carretes, de esa factura de mil carretes, cuántas artesanías salieron y cuánto fue desperdicio. Y tienes que llevar un inventario bien, güey. Ese es tema contable. Y la madera. Pues nomás como un palito, le necesito un palito, saludo, para ponerlo arriba. Ah, ok. Vas a Home Depot y compras 100 palitos, porque va a ser 100 artesanías. Entonces, tienes que facturar los 100 palitos. Y decir que esos 100 palitos, en cuanto salieron 100 artesanías. O nada más 99, porque uno se me quebró. Y así, la perda. O sea, la merma, lo que te digo. Llevar el control de inventario, la perda. Y si ellos te piden algo de eso, pues tendrías que... De lo que te digo. Home Depot no te certifica que esté fumigado. Y ya valió madre, es pego tuyo, güey. Vale, vos, ok. Ok, para checar. Tienes que intentarlo. Lo peor que pasa es que de cada 100 ventas... Mira, te voy a ser sincero. Tienes que sacar tu margen también de ganancia, digamos. De cada 100 exportaciones... De cada 100 exportaciones... Ventas, que son de exportación, la 100. Posiblemente vas a tener un margen de 10 o 20% de rechazo. Y a lo mejor ese 10 o 20% de rechazo... Vamos a poner que es un 20% de rechazo, ¿va? Tienes que regresar el dinero. Pero nunca te regresan el producto. Pero aún así, del 80% que vendiste... Se compensa la 20% de la pérdida y sigue siendo negocio. Ah, qué chingón. Tal vez. Acabas de dar. Te estoy diciendo una idea pendeja, ¿eh? Tal vez. Ah, ok, ok. Tal vez no, güey. Tal vez nada se te atora. O tal vez lo que se te atora, pues le dices... Güey, pues la importación es bronca tuya. Yo te vendo en CPT. Sí, mon. No sé dónde vas a vender, digamos. Mejor que en línea. Pues debes de poner ahí como AliExpress, sus políticas de venta y decir... O sea, te venden en Coters, básicamente, CPT. Incluye mercancía y envío. Incluye la exportación. Pero todo gasto de importación o permiso es bronca tuya en destino. Y ahí te deslindas. Le dices, güey, ahí dice... A toda madre. Es como... El mensaje está con madre. Es como AliExpress, güey. ¿Qué te hace AliExpress? Sí. Mete disputa y te dice... No, es que el paquete está atorado en la aduana porque tú no puedes importarlo. Es todo tuyo, güey. No te dio devolución. Y todo el mundo se deja de AliExpress. Está bien pasar contigo. Vas a venderle a alguien. Se le va a atorar el paquete. No, pero pues desde el principio si le dices lo que me acabas de decir... Oye, nada más que... Pues si se atora, esa ya es tu bronca. Yo no puedo lidiar con las leyes de otro país, carnal. Si te piden algo de mi parte, pues con todo gusto te ayudo, pero... No tienes que decirse. No es lo peor, fíjate. Tienes que tenerlo en tu política de ahí. Ay, cabrón. Es que si lo dices, güey, no te va a comprar nadie. No, es que haz de cuenta que el trato es así como ahorita. Ah, ok. La venta es todo escrito por redes sociales. O sea, yo me comunico directamente con el cliente, a veces por WhatsApp. Y así se hace la venta. O sea, no tengo un e-commerce como tal. No hay un e-commerce. Pues no sé si te vayan a espantar nada más, pero ahí se verás tú. Simón. Sí. Porque mira, al final tú puedes negociar con él, mira, güey. Y explicarle lo que ya vimos. Mira, güey, nadie tiene capacidad. Y dale el ejemplo de AliExpress. Estás comprando en AliExpress, él te vende. Y yo igual, mira, lo que puedo hacer es, ojo, yo te vendo la mercancía. El costo que te estoy dando es el costo de la mercancía y el envío. Y te lo mando. Si tienes un problema y no puedes importarlo, tienes la opción de retorno. Me lo retornas para acá con la misma paquetería. No me cambies. Pero tendría que pagar algo que te digo. Alguien tiene que asombrar ese envío. Tiene que asombrar a alguien. El envío de regreso. Es lo que te digo, güey. Es lo que te digo. Está bien pinche caro, cabrón. Entonces, es lo que te digo. Entonces, oye, regrésamelo. Entonces, te das cuenta que ahí es cuando tú le dices. O sea, ¿qué garantía? Si yo voy a tu comprador y te digo, oye, mándame algo acá a Europa. Oye, pero si me lo atoran en esto. Vamos a suponer que me lo envías y me lo atoran. Y no puedo importarlo. ¿Qué pasa? ¿Pero mi dinero? ¿Qué me contestarías? Simón. Ah, pues vete a la verga. No te compro. Pues bueno, vamos a ver lo que te digo, güey. Está cabrón, ¿no? Es que, no, es que está bien cabrón, sí. Está bien cañón. ¿Por qué? Y es que, es que, mira, es que, ¿sabes qué? Mira, es que es una investigación de mercado. Y a veces uno hace la investigación con la competencia. Simón. Con el güey que está vendiendo, mándale mensaje. Dile que estás en Estados Unidos, en Europa, no sé, güey. Simón. Y dile, oye, te voy a comprar todo, este. ¿Qué pasa? Oye, ¿sí pasa la aduana de mi país? Sí, sí, sí pasa. Te va a decir el güey. Y tú le dices, oye, y en caso que por X o Y razón no pase, ¿me reembolsas mi dinero? ¿Hay este, hay garantía de compra? ¿Sí, sí? Sí, sí, sí. Oye, te va a decir que sí el güey. Y entonces va a decir, ah, pichado tiene razón, ¿no? Dice la verdad. Sí, no. ¿Y qué pasa si pasa? O sea, ¿qué pasa si pasa? Va a haber redundancia. Pues tú sabes si le quieres regresar el dinero o le dices, ah, güey, pues ni modo. Le doy mis políticas de compra. Y lo mandas a la chingada y te quemas con un güey. Pero dices, me vale madre. Ay, me vale madre. Sí, man. Ok, 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 ok. Yo compré, no sé si viste mis videos de YouTube, que yo compré unas extensiones de pantalla para mi laptop, unas portables. No sé si alguna vez viste ese video. No me llegaron, güey, no me llegaron. Fueron como 11 mil pesos, no me llegaron nada al extranjero. Me voy al TikTok del vato, de la página oficial, y pongo mensajes de que este puto me vendió y no me lo mandó. Y no pasa nada, sigue vendiendo el güey. Le vale madre, ¿eh? Sí, 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 claro. No te van a decir, digo, está mal que te lo diga, pero si tú dices, por honesto no te van a comprar, güey. Sí, man. Sí, sí, sí. Ok. Ahí tú decides si quieres decirles o no. Si no te preguntas, no les digas. Y alguien que te pregunte, ahí tienes la opción de mentirle o no mentirle. Pero al final yo sí diría que en tu página donde la estás publicando, no importa. Tengas una política. Porque ponga las políticas. Una política así de que el proceso de exportación y envío es nuestro, el proceso de importación y permisos en destino para importar es bronca del comprador. Y cuando te habla de pedo, ah, espérate, es que no me dices, no, güey, que tienes que creer, nadie te lo dice, güey, porque no vendería. Sí, man, sí, man. Si a los cigarros y al alcohol le ponen que el consumo de este producto es nocido para la salud porque lo obliga la ley, si no, no lo ponen los cabrones. Sí, sí, ah, claro, no, ni de pedo. Entonces. Si no hay pinches abritas y eso, pues no lo ponían. Si esos güeyes que es un daño más cabrón les vale madre por a ti que no te tenga que valer madre, güey. Y está mal, digo, está mal el consejo, pero así es, güey. Sí, 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 así sucede, así sucede, desgraciadamente. Ok, chava, por último, digo, ya que estamos aquí aprovechando los últimos minutitos, y si fuera madera, pura madera, casi, casi la exportación. Hay que ver el tipo de madera y si tiene algún proceso. Parota. No, las parotas ni siquiera se puede aquí en México, creo, güey, o sí. Ah, no sé, según yo sí, pero con permisos federales. ¿Y tienes? No, apenas. O sea, la vas a comprar, la vas a comprar en el mercado legal o en el mercado ilegal, porque si ya la compras en el mercado legal ya vale mal. No, legal, es que todos los aserraderos se suponen, ah, yo no sé. No, no. Yo voy como comprador, pero se supone que todos los aserraderos deben de tener un permiso federal. No, pero no te puedes amparar así, güey, no, no te puedes amparar así. Ah, ok. Te tendría que, le tendrías que pedir factura de los productos y que diga que es parota. Te tendrían que facturar los productos para decir, y decirle, güey, ¿tienes permiso? Sí, 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 ok, factúrame. Ah, es que no facturo. Ah, chingados. Entonces, ¿cómo amparo que tú me vendías parota, güey? Según yo, la parota está protegida, güey. Sí, ándale, exactamente, exactamente eso. Y ahí, ojo, vamos a pensar que el güey que le compras, que dijeras tú, pues está legal, de factura, de lealtú para aquí. Hay que ver en qué proceso tiene tú la parota que tú le compras también. Si lo mandas en bruto y es un producto totalmente de madera, es casi factible que si lo mandas así, al destino sí va a tener broncas. Ahí sí tendrías tú que checar la norma de fumigación para exportación y decirle... Y a esa madera que compras, digamos, ahora tú ya certificarla que trae ese proceso para poder exportar. Ah, ok, ok. Y ya tendrías que tener... Eso tienes que ver ya con, si no me recuerdo, con Semarná. Ahí, Semarná. Cómo es el proceso de fumigación y certificación por programar producto. Oye, te certifico por lote, porque yo este lote de parota lo voy a hacer cuadros, pero este lote de tantos metros tal vez saco 10 cuadros. Sí, mano. Entonces yo necesito un certificado. Ah, ok, mira. Tú gastas la compra de la parota, haces el proceso de certificación, te certificamos y con eso matas esos 10 cuadros. Tú lo puedes facturar 10 facturas, digamos, y ya. Ajá. Y tú tienes que estar certificando ese proceso, porque si luego dices tú, ah, pues certifico uno, chaval, y con mi certificado les pido un chingo de facturas con mi certificado, ¿qué onda se van a dar cuenta? Pues en teoría sí es cierto, pero cuando te lo quieran cuadrar, entonces te digo... Ajá. Entonces hay idea de con ellos, ¿qué onda? Porque tú al final compras un producto que lo vas a hacer, lo vas a manufacturar, ¿estás de acuerdo? Ajá. Vas a fabricar, es una manufactura. Sí, sí, sí. No es un proceso productivo, porque no le cambia la materia, pero haces una manufactura con el mismo. Sí. Entonces ahí sí sería que cumples con la norma de... Esa norma es internacional, déjame cuál se llama, espérame, ¿no? Sí. No recuerdo, no recuerdo si es la 42, no me acuerdo, cabrón. Es una norma que nada más la manera, toda la manera debe de tenerla y listo, digamos. Ajá. Es la 144 de Semarnar 2017. ¿144? Ajá. De Semarnar. No, te estoy mintiendo, no es esa. No, te estoy mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque esa es exclusivamente para los pales. Ah, ok, ok, ok. Y el tuyo no es un pal. Sí, nomás la pura pinche base y esos son de pino, los mendigos pales. No, te estoy mintiendo, te estoy mintiendo. Esta norma es para los embalajes de madera, no para el producto. Ajá. En tu caso sí tendrías que revisarlo bien. Para productos. Sí, es más, es más, sabes que deja ver algo ahorita. Déjame ver algo, ¿verdad? Sí. Esas sí ya son más, más grandes. Déjame ver algo porque me sacas de pedo. Déjame ver algo nada más. O lámparas o etcétera. Pero no son cosas muy, muy grandes. Para exportarlo, es lo que te digo, para exportar yo no creo que tú tengas problema. Mi problema va a ser la persona que va a importar. La que recibe, ok. Porque mira, aquí estoy viendo, te voy a compartir la pantalla. Ya estoy viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, vamos. Mira, vamos a pensar que son tipo lo que te digo. Bueno, nunca me dijiste que son estatuillas, ¿estás de acuerdo? Ajá, ándale. Pudiera ser a ti, sí. Pudiera ser así, mira. Se dice, de maderas tropicales, ¿va? De olinala o las demás. Vamos a irnos a las demás. Al parecer las estatuillas no tienen gran bronca. Te dice, no, no hay bronca. Dice, no, no hay bronca. Ah, ok, ni para importar ni para exportar. Ok. No hay problema, chava. Ok. De maderas tropicales, te dice que no hay bronca. Yo no sé si... La parota. Tendré que revisar si es de madera, se considera madera tropical o no. Si es considerada. La verdad. Luego te dice, las demás estatuillas de las demás maderas que no son tropicales. Las que no son tropicales, las demás, aquí en importación, por ejemplo, mira, única, te dice, regulación, inversión por FEPA, Semarná. Únicamente los productos de madera nuevos, totalmente los que se den laqueados, no sé qué van a usar. Regulación y inversión de Profepa, eso va a ser en puerto. Luego, ¿qué te dice? Regulación Semarná, únicamente los productos usados nuevos sin laquear, van a usar, pintar, aceitar. O sea, para importar aquí en México, ya tenés requisito. Es para importar. De hecho, yo no quiero importar. No, no, espérame. Es para importar. Si tropicalizo la ley a demás países, es mi problema que ellos también traigan algo así para importar en su país. Y si te fijas aquí, tú para exportar, no traes nada. Tú para exportar no vas a tener problema. Mi problema va a ser la persona que quiere importarlo en destino. Y como yo no tengo su ley, yo no puedo ver sus requisitos para importar productos. Solo puedo ver los míos. Para exportar sé que no tienen ninguna bronca. Pero por lógica, si tú en este tipo de productos en tu país para importar, tienes algunos requisitos de Profepa, de Semarná. Es probable que tu comprador en su país también tenga algo similar. ¿Qué? No sé. Eso es lo que me preocupa de los productos de madera. Que será su responsabilidad ya. Si me voy a los demás, sea de estatuillas. Las demás, digamos que no sean estatuillas, que nada más sean de madera, manufacturas. Vamos a irnos. Se me trabó. Entonces, en resumidas cuentas, Chava, para exportar lo de algodón y eso, sería directamente en cualquier paquetería. Yo lo envío en CPT, me dices. Y pues ya, ¿no? Que se haga bronca a Celsi, llega o no llega. En resumidas cuentas. ¿Sí? Es que digo, así vende Aliexpress también. Simón, ok, ok, perfecto. Y las demás también es igual, mira lo que te digo. Para exportar no tienes bronca. Mi problema es, mi problema es para la importación, es lo que te digo. Y si uso la misma lógica de México, que tiene permiso para importar ciertos productos de madera, todos los países van a tener restricciones. ¿Cuáles? No sé. Sí, de acuerdo. No sé. Eso solo lo va a saber el comprar país destino. Entonces, lo de madera, hay mucha gente que vende, es lo que te digo, y se arriesga. Vende y manda. Y algunos paquetes pasan y otros no. Y es lo que te digo, dicen, bueno, güey, de 100 paquetes que vendo al mes, yo considero que un 25 me lo voy a perder. Y si yo no quiero perder al cliente, le regreso la lana. Pero aún así, con ese 25%, ya lo absorbió el otro 75, y aparte va mi ganancia. O sea, yo sigo ganando. O de plano, dices tú, mira, del 100% que vendo, 25 lo pierdo, pero en realidad yo no regreso el dinero, me vale madre, güey. Sí, pues ya te quedas con el barro. Pues es que, bueno, al ver el éxito peor tú sí le vendiste, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. No le estás robando, en teoría. Ajá. Y si yo te mandé, güey, pero pues... Sí, no, o sea, ya el país es el pedo, para que te lo puedan, este, para que lo puedan meter. Ok, ok, me parece perfecto, chava. Sí, voy a ver, voy a ver esa manera, ya, ya con lo que me asesoras, creo que ya lo tengo más, más claro. Tienes que intentarlo, lamentablemente. Sí, 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 no hay de otra. Yo le digo, y es la prueba con la competencia, es competencia ya. Simón, sí, no, no, voy a hacerle así, acá a la incógnita. A la incógnita, nada más que intenta conseguir un código postal del destino, y dirá, ese es mi código postal, ¿cuánto me cuesta la mercancía y el envío? Y ya, y te dice tanto, de ahí sacas el costo, y dices, ah, güey, tenés buen costo, tenés mal costo, pero te repito, si ya venden mucho, puede tener una negociación. Le puedes preguntar, ¿con quién estás enviando? Imagínate que tú dices, yo, chava, yo conté con Dead Shail y me cobran mil dólares. Y este puto, este puto me lo manda por cien dólares en Dead Shail también. Ah, güey, hay buena tarifa él, la que tú no traes. Entonces, ahí sales ya, al menos sales de la duda, no tienes solución, pero te sales de la duda, güey. Es lo que te digo, o sea, sales de la duda, güey, eso ya es bueno, ¿estás de acuerdo? Y es lo que te digo, y le dices, oye, ¿y qué pasa acá en Europa, no sé, en España, o lo que sea? ¿Sí pasa la aduana, no hay bronca por el tipo de producto? Y le dices, sí, sí pasa, y le dices, oye, y en un caso muy remoto, si le llegan a atorar, que no pueda pasar, ¿qué proceden? ¿Regresan mi dinero? Y él te dirá, sí, sí te lo regreso, y dices tú, ay, juega, tu puta madre, qué seguro me lo dice. Porque les vale madre, güey. Sí, claro. Te dirás que comprarle, que se te atore, para ver si sí te lo regresan, güey, porque, pues, ahí ya estaría muy cabrón que lo hicieran. Sí, no, está bien. Pero al menos, al menos, dices tú, bueno, la chava tiene razón, a estos güeyes les vale madre, pero le dices muy confiados. Ajá. Y no están considerando el riesgo de que se lo pueden atorar, ¿o qué? Porque a algunos güeyes te lo dicen así con un huevote, dice, no, todo pasa, no te lo toran. Eh, sí, a huevo. Claro. Y tú dices, cabrón. Para darte la confianza y que sueltes la feria, ya soltando la feria ya se chingó. Ahora, ¿cómo cobrarías o cómo cobra este güey? Porque si no cobra por Paypal, no hay forma de... Yo lo cobraría por Paypal. Él no sé cómo lo cobre, pero yo lo cobraría por Paypal. Es que, chécale, es que, mira, si cobras por Paypal, el comprador tiene la opción de, creo que 90 días, güey. Y te puede meter ahí algo de que, ¿sabes qué? Este, no me llegó el producto y es bronca de él y le dices el dinero. Y Paypal te quedaría el dinero, güey. Ah, cabrón. Acuérdate que hay políticas de Paypal de eso, güey, de la compra. Entonces tú tendrías que tener en tus políticas de venta, en la de Paypal y en la del cobro y en la del pago, ponerle, este, el proceso de exportación es mío, el proceso de exportación es tuyo y así Paypal. Que te diga, oye, no, espérame, aquí están mis políticas de venta. Con tus políticas de venta inestablecidas, mira, aquí están mis políticas de venta, güey. Y él va a decir, güey, pero las políticas de venta dicen que es banca tuya, ¿para qué comprabas? No te lo puedo regresar ni más, claro, claro. Porque, ahora, vete con tu proveedor, vete con la competencia y cómo está cobrando él, güey. ¿Por qué medio? Sí, no, tendría que ver eso con ellos. Si no está cobrando por Paypal, con transferencias así directas de tarjeta de crédito débito, pues no hay forma de que te regalas el dinero, güey, es peor. Y esa política. Sí, no. Y esa política, bueno, que te digo, esa política de que la importación es bronca de tu comprador, si la pones con cualquier forma de pago, dices tú, aquí está mi política de compra, de envío, de proceso internacional, yo me la hago las manos. Sí, a huevo. ¿Sale? Oh, sí, sí, me voy a poner a investigar esto, chava. No, pues muchísimas gracias, eh, y un gusto volverte a ver. Ya está, Ernesto. Cualquier cosa aquí estamos en contacto, ¿eh? Sale. Órale, ya está. Muchísimas gracias. Sale. Bye. ¿Qué? No, pues... ¡Suscríbete al canal!